Bueno, hoy tengo una cita con la mexicana más copada Se llama Toshyundae Hemos venido al bosque, el paraíso de Ramión Que lindo! Te alquilan todo el set para que puedas hacer picnic Hola, soy Lira Ni Bueno, hoy tengo una cita con la mexicana más copada En realidad es la única mexicana, la primera mexicana que conozco Ella es súper experta sobre Corea, tiene un canal que se llama Cafe2Seop Yo aprendo mucho sobre Corea también A través de sus videos Así que bueno, ahora en un ratito la vamos a saludar Estoy llegando tarde Perdón por llegar tarde No, no te preocupes Perdón, perdón Yo estoy llegando casi, casi Saluda Hola! Esa es Liv Tiene un canal que llama Cafe2Seop Tenme café Que me tengo una cita Lo único ratito que tengo porque no tengo mucha ropa Tengo mucha hambre Vamos a comer Te decía Sí Este Que este centro comercial al que vamos Sí Se llama Dohyon Day Y es recientemente construido Tiene como un año Entonces está como en mucho tren Se supone que es el más grande de Corea Y además a la gente le llama mucho la atención Porque el diseño arquitectónico Ajá Es muy bello Yo no tengo ojos de arquitecto, verdad Pero se ve muy lindo por dentro Ah, por dentro es más lindo, no? Igual vi unas fotos Por dentro es lindo Sí Ah, le llaman como el bosque indoor Como un bosque Ah Ese es el concepto Como un bosque dentro de Lo que me di cuenta acá Los semáforos son eternos Sí, verdad Y no has visto que ya tienen como las luces abajo Sí, abajo Este no Pero algunos sí Sí, en el aeropuerto ya tienen Ah, sí? Porque la gente va viendo el teléfono Es verdad De Helm de Sol Oh Bien blanco el lugar Es tan espacioso el lugar que no parece que hay tanta gente Ah, sí, sí Están todos en el parque Sí Acá es donde dicen que la arquitectura Ajá El diseño es muy bonito Está precioso Me encanta el detalle ese que tiene como las luces, no? Sí Sí Muy moderno Wow Sí Claro, estaban acá comiendo Esto había algo de ramyón Como una tiendita de ramyón Ajá No? Muy lindo A ver Como lleno de ramyón El paraíso de ramyón Ah, chinta monta Ah, el Chapa Guri Después de Parasite Ya sacaron la marca combinada El Chapa Guri Ah Es la primera vez que lo veo Tiene fuego en los ojos Es la tienda dedicada al ramyón Y los accesorios Ay, qué chistos Claro, ramyón en Yogi Mogagi, no? Es como el pote del plástico, pero en cerámica Qué linda Tiene ramyón de otros países también De Japón o Taidanda también, me parece Lindo Acá te asesoran para ver cuál es tu color personal Si sos de como tono cálido o tono frío Y dependiendo del tono te favorecen ciertos colores Para la ropa, para el maquillaje y todo O sea, realmente te dan ganas de saber eso Puedes armar tu propio accesorio para celular Qué bonito Hay un montón de cosas para armar Qué lindo No, lo que me pasó ayer Es que estábamos comiendo Y estaba así esperando Y Alex se fue a recoger el pedido Y yo estaba así con el bolso así, esperando Y el tipo que trabaja en el teléfono pasa Y me mira Y va y vuelve y me dice ¿Me hiciste algo? Y yo dije No, no, no Yo lo que sentí era que pensó Que estaba ahí ocupando el lugar O sea, estaba esperando a que Alex vaya 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 Y traiga las cosas Tiene la cara de perdida Y después veo a otra gente Que están en pareja Y dicen Ah, chunguata Y se van Y dejan todo ahí No, pero yo necesitaba cuidar las cosas, ¿entendés? Sí Se ve que todos van los dos juntos A traer las cosas Y no se queda uno ahí cuidando No está lista, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ¿Vamos las dos cumpis Como todo esto, no? Sí No Yo voy Año, sí Mejor me quedo No No, no van a robar el lugar Así que mejor me quedo Bueno, esto es Vaya Kimpap Hay tres No sé No vamos a pelear quizás Bueno, este es nuestro almuerzo hoy Es de Gnion Sopa de Gnion Porque hay dos tipos, ¿no? Hay como el picante sin sopa Y este con sopa Con caldo frío Y Kimpap Ay, te dan el cuchillo Digo, a ver La tijera ¿A cada uno no da la tijera? Sí ¿No? También miras con cara de ¿Por qué se preguntan tan raras? Yo también me hice esas preguntas De hecho, yo recuerdo La primera vez que comí en Gnion Pensé que me iba a morir ¿Por qué? ¿No te gustó? No, porque no sabía Que se cortaban con tijeras Ah Estaban mielos Sí Y no se acababan Y luego estos son muy difíciles De cortarme los dientes Entonces me estaba Me estaba atragantando, literal Algo que descubrí hace dos años Que a no todos le gustan en Gnion Creo que a todo el mundo le gustaban ¿Es rico o no? No A mí me encanta No están acostumbrados No están acostumbrados Mmm Estaban de producción Mmm Hemos venido al bosque Qué lindo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Serán de verdad o no? Creo que sí Lo siento Lo siento Lo siento Qué lindo Vamos a sacar unas fotos acá Sí Ahí salieron A ver Nuestro Día 1 No puedo esperar Los 100 días No puedo esperar Los 100 días No puedo esperar Los 100 días ¿Qué es eso? O sea, acá en este fondo Con una musiquita preciosa Mientras acá yo lleno de gente Me gusta el Doraemon Alex es fanático del Doraemon No Pero no me quiero acercar Porque no sé ¿Qué onda? Te reto a abrazarlo No, pero me van a cobrar No ¿Por qué hacen eso? Nada es gratis en la vida Claro que sí Así La tía vivió estafada toda su vida Awww 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 Bueno, recién nos tomamos un café Y ahora Vamos a hacer picnic Te alquilan todo el set Para que puedas hacer picnic Así el clima está muy muy agradable Sí Ahora estoy preocupada ¿Por qué? Si vamos a poder Comprar algo de comida Rápido Igual no No tenés mucha hambre Todavía Acá se espera el chon Donde recogen La comida Toda la gente de acá está esperando El pedido Ahí viene Ahí llega el pedido de alguien Después ¿Cómo hacen con la basura? ¿Por qué no hay basura así? De comida y eso Ah, están los contenedores grandes y todo Entonces tienes que llevar tu basura Por todo te multan Mejor juntar Pero ahí está como limpio igual O sea Sí, porque todo el mundo te lleva su basura La multa Las multas a veces son buenas Sirven, sirven Porque la cantidad de gente Y la cantidad de comida Que piden Nosotros vamos a ser parte del movimiento también Vamos a pedir algo Bueno, se ve que acá se puede alquilar El set o el kit Para hacer el picnic Ahí está la señora limpiando Está lleno de gente Está lleno de gente Fallamos en el picnic No pudimos hacer picnic Porque había demasiada gente Fallando como siempre Sí, fallando como siempre Bueno, al final vamos a comer esto Se ve muy bien A comer que caminas un montón Por recuperar calorías Bueno, ya comimos todo Hablamos todo Estamos súper cansadas Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Si les gustó Dale like y suscríbete al canal ¡Chau! ¡Gracias! Porque nos pasó algo mágico Como son acá los hoteles de lujo De Corea del Sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!